La parte de esta tarde se comprobó que hay una hija putés dando vuelta por ahí, perdonarme el neologismo, ¿no? Muy bien. La hija de Paganini. Llegaban, no llegaban, no, pero... no, ¿qué tiene que ver? No, 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 venga, estábamos hablando de otra cosa. No, estaba pensando en Tamara, no sé. Estás hablando de la figura más popular de la televisión argentina. El señor Alberto Paganini. Yo no sé cómo hace para combinar los horarios. Hoy lo vi en tres canales en siete programas diferentes. Ah, Cobranini, Cobranini, un fenómeno. No, dice que cobra por esos reportajes, pero siete reportajes por día. Pero está haciendo un fondo para cuando la nena salga de ahí.